...generar trabajo y desarrollo. Claro, ahora voy a incorporar a Conrado Stoll por un lado, porque es cierto lo que usted dice, Macri, los contagios superando los 13.000 por día están ocurriendo ahora con distanciamiento, no con aislamiento. Es decir que evidentemente esa medida no ha sido muy útil ni que hablar a nivel económico. Le hago la pregunta a Conrado Stoll y le dejo también la pregunta a Federico Andajasi. Conrado, ¿por qué se multiplicaron y cuál es el escenario de la vacunación que estamos viviendo ahora en pleno crecimiento de contagios? Buenas noches y gracias por el contacto. ¿Qué tal, Hugo? Y buenas noches a todos, son varios ahí. Los saludo. Y esto es una carrera entre diseminación de virus y la posibilidad de vacunar personas. Y vacunación sabemos que es algo muy lento y complejo. Solamente va a haber un Israel que ya ha vacunado 25% de la población y va a tener vacunado a todos los israelíes para marzo. Todo lo demás ha sido complejísimo. Miren Estados Unidos, que dijo 20 millones de vacunados para el 31 de diciembre y solo tenían 3 millones. Y en estos días la preocupación es tal que han decidido vacunar personal de la salud, geriátricos y mayores de 65 años. Porque si sigue diseminando el virus, porque tuvieron un récord de muertes con 4.400 en un solo día. Sigue aumentando. Y esto por las mutaciones. Y encerrarse no ayuda, no necesariamente ayuda. Irlanda acaba de salir de seis semanas de encierro y tienen la frecuencia de contagio más alta del planeta en este momento. En el otro extremo, en China, en un casamiento, un par de cientos de infectados y acaban de encerrar a 22 millones de personas. Entonces, como ves, es muy complejo, Hugo, esto. La diseminación ocurre. No fue solo Navidad, termino. Pero es, la gente no tiene la culpa, no lo entiende bien. Es complicado. En muchos lugares, Hugo, la gente va en el sistema público, dice que no huele un chico, no le hacen el test. Le dicen que está infectado y a todos los contactos que se deben dar por infectados. Se hace muy complicado el que tenga los 10 días de aislamiento, el que no estén volviendo a su casa de la costa o donde hayan ido en un ómnibus, en un auto o en un avión contagiando a otros. Entonces, lo que hay que cuidar es la diseminación porque vacuna en escala no se puede ver en el corto plazo. ¿Férico? Sí, doctor, ¿cómo le va? Usted sabe, de hecho lo dijo al pasar, que hay dos cepas nuevas que se conocieron en Estados Unidos, una de ellas que se la llamó la cepa Columbus, que tendrían particularidades propias en relación al coronavirus que se conocía. Y, bueno, la preocupación de la gente es si la vacuna sigue siendo eficaz frente a estas nuevas cepas. Sí, digamos, todavía se puede saber esto. ¿Y cuáles son los peligros, digamos, de que los contagios sean mayores a propósito justamente de estas cepas que están apareciendo ahora? Dos cepas, y está bien el nombre, Federico, Columbus por Ohio. En Ohio las encontraron porque en Estados Unidos, no en tan gran escala, pero en Reino Unido seguro, secuencian el genoma de los virus de una gran proporción de los infectados. Entonces, así es como descubren si es nuevo. En los países que no secuenciamos gran cantidad, no nos enteramos si llega esa nueva variante. Ahora, el punto es este, Federico, y para que sea claro, para que la gente lo entienda, la variante tiene mutaciones. La variante famosa inglesa y probablemente estas de Ohio, en Estados Unidos, tienen una mutación 501 que aumenta el contagio. Obvio que si vos aumentás mucho el contagio, aumentás la muerte. Más contagiados, más muerte. Y la aumenta significativamente, no es el 70 que decían, probablemente esté alrededor del 50%. La que preocupa es la que llegó a Japón desde Brasil, que es otra variante con otro nombre, no confundamos a todo el mundo, pero que tiene una mutación que se llama 484, que esa sí puede responder menos a la vacuna. Por eso en Japón están cerrando todas las prefecturas en este momento. Correcto. Ahora, la mayoría de las mutaciones detectadas en estas variaciones siguen respondiendo a las vacunas que hay. Y acuérdense que Johnson & Johnson, en las próximas dos semanas, esto es una buena noticia, va a dar resultados positivos de su estudio. Es una vacuna de una sola inyección y que se transporta en heladera común. Cosas muy buenas. La producción limitada. Pero de vuelta, la mayor parte de las mutaciones siguen respondiendo a las vacunas y si alguna no respondiera, cambiar una vacuna no es tan complejo como hacer una vacuna de cero. Ahora volvemos a las vacunas y a la situación con usted, doctor. Pero le quiero preguntar a Jorge Macri cómo está la situación en Vicente López y qué va a hacer usted frente a posibles restricciones que puedan surgir en los próximos días. Macri. A ver, claramente la cantidad de casos se han aumentado. El sistema sanitario no está cómodo, está lejos de estar colapsado. Estamos en alrededor de un 50% de utilización de camas, mucha disponibilidad de respiradores. Lo que pasa es que la manera en la que se administran los datos, y esto el doctor seguramente lo puede explicar hasta mejor que yo, no permite hacer un seguimiento sanitario de contagio profundo. ¿Por qué? Porque los datos de la manera que se reflejan se reflejan en función al domicilio. Esto quiere decir, puede haber muchos contagiados en este momento que figuran como contagios en Vicente López, pero que están por ahí en la costa, en el sur, en otra parte del mundo y se cargan por domicilio y DNI como si estuvieran contagiados. Con lo cual, digo que el sistema sanitario de Vicente López no esté colapsado, puede hablar de dos cosas. De contagios que requieren menos hospitalización o del hecho de que los contagios están ocurriendo en otro lugar donde sí puede colapsar el sistema. Claramente sí lo que vemos es un aumento de la contagiosidad, de la cantidad de casos en la franja etaria de 25 a 40. Hemos pasado de alrededor de 30 casos día alrededor de 90 casos día. Esa es la realidad. Hay un riesgo desde el punto de vista hospitalario o no. Sí nos preocupa el tema de la vacuna y yo agregaría políticamente que me parece que uno de los errores más graves que ha cometido el gobierno es quedarse con una única opción de vacuna. Todas las vacunas son diferentes, tienen distintos requerimientos logísticos, no cubren necesariamente de la misma manera a los distintos grupos de riesgo. Entonces, lo que hoy todos los países están trabajando es en tener la mayor cantidad de opciones abiertas, no solo por cantidad, sino por la diferencia de grupos, de logística que tiene cada una de las vacunas. Todavía lo de Pfizer, para mí, sigue sin quedar claro y el gobierno no lo aclaró. Digo, hemos testeado esa vacuna acá. Que no tengamos opciones de muchas vacunas vuelve a demostrar que estamos mirando una película equivocada. Sí, sí, que la Argentina está un poco atrás. Gracias, Jorge Macri, por el contacto. Gracias a ustedes, buenas noches. Claro, y le pregunto entonces a Conrado Estola a propósito de esto, porque por un lado Carla Bisotti dijo vamos a dar una sola dosis, por otro lado fue esto corregido por Alberto Fernández, ahora salen a buscar la segunda parte de la dosis a Rusia. Hoy el avión salió para allá, el avión de la esperanza como se militó al principio. Pero lo cierto es que hay, no sé, 100.000 vacunados ahora, doctor, ¿y cómo puede funcionar eso frente a un crecimiento de los contagios? Ese es el punto, Hugo. Una dosis o dos, cuando estamos hablando de 100.000 personas, es irrelevante de todas formas. Puede ser más significativo en el Reino Unido que es donde tuvieron esta idea originalmente. La desesperación por la gran diseminación viral hizo que dijeran vamos a vacunar a todo el mundo, no guardemos la segunda dosis, vacunemos todas las personas posibles. Después vemos si tenemos acceso a la segunda dosis, acuérdense que no hay cantidad de vacuna. Lo que decía Jorge Macri recién tiene razón, hay que tratar de comprar lo que sea, AstraZeneca, había conversaciones nuevas con Pfizer. Lamentablemente, la CoronaVac, de Sinovac, una vacuna china, que se hizo en Butantan, mostró un resultado malo, 50% de eficacia. Se habló de 78% hace una semana y habían dado el dato mal, es 50%. Pero las que sea, tratar de comprar para tener. Ahora, de nuevo, no está estudiado qué pasa cuando te dan una dosis. Se sabe que a los 10 días de la primera dosis la gente hace inmunidad. Pero lo que mostraron los estudios es que tenés que recibir la segunda dosis a los 21 días en Pfizer, a los 28 en Moderna, para tener el 95% de eficacia del que se hablaba. No se estudió qué pasa si solamente te dan una dosis o si te dan la segunda dosis a los tres meses o si la segunda dosis en vez de ser la de Pfizer que te diste primero, te dan la de Moderna o la de AstraZeneca. Nada de eso ha sido estudiado y la sospecha de hecho es que si vos te das una sola dosis vas a tener una inmunidad por un tiempo pero probablemente no sea duradero. O sea que eso no es una opción. Hay que conseguir millones de dosis y las dos en el tiempo en que fueron estudiados en la fase 3 que se publicó. Estamos en la segunda ola en el rebrote de la primera, doctor. No te puedo contestar, te digo la verdad. Fíjate vos que Estados Unidos vos podés decir claramente es la primera ola. Nunca cayó a cero. Nosotros tampoco. Mirá la curva de Nueva Zelanda, Hugo. Mirá la curva de Islandia. Mirá las curvas de los países que cerraron claramente, que cayeron y después del verano, julio, agosto en el hemisferio norte vuelven a ser un pico. Eso es una segunda ola. Nosotros nunca terminamos de caer. El 20 de diciembre a fines de noviembre 4.000 casos pero no es que habíamos llegado a 100 casos, 200, 300 por día. Yo diría que estos son brotes de la primera. Estamos en un brote con bastante consolidados 13.000, 14.000 casos por día de la primera ola. 45.000 muertos, ¿no? Pero la solución es, Hugo, el mensaje a la gente, el testeo no es suficiente y con esta cantidad de infectados muy difícil lograrlo. Hugo, la solución es que la gente no se junte, que los padres no se sientan mal de decirle al hijo y a la hija no vas a esa reunión, no te ves con tus amigos, que se hablen, que estén a la distancia, máscara, que no tengan vergüenza de tener la máscara puesta, es la única opción que tenemos porque la vacuna va a tardar mucho en darse en escala. Conralos, todos, gracias por el contacto, siempre suma y mucho. Gracias, gracias. Y saludos a vos. Porque estamos en medio de la pandemia, necesitamos especialistas como él que además nos explican otras razones, estadísticas y hablando de estadísticas